¿Qué pasa chavales? Muy buenos días. Aquí estamos otra vez en Destiny y bueno, como sabéis, ayer estrenamos una nueva serie en el canal, una serie llamada Contratos Diarios de Destiny. Pues bien, empezamos ayer, como decía, y bueno, consiste en coger todos los contratos de todos los días e intentar hacer un vídeo diario con todos los contratos y subirlo al canal para que lo disfrutéis. Y nada, espero que os guste el de ayer, aunque fue el primer y bueno, había que probar muchas cosas y así, aún está un poquito como si fuese el capítulo piloto, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar mejorarlo, como siempre, y bueno, os agradezco en comentarios y apoyo. A ver, vamos a ver, porque no quedará demasiado. Bien, queda 1 minuto 40 segundos para que den los nuevos contratos, estos son los de ayer. Así que nada chicos, voy a pasar a explicaros un poco lo que voy a usar hoy, que bueno, va a ser el hechicero, ya que ayer usé el cazador, o voy a usar al hechicero, perdón. No sé qué contratos habrá, con lo cual la subclase todavía no la he elegido, porque si me dice que haga bajas de arco, pues tendría que coger esta, la del vacío del vacío. Si me pide, o sea, perdón, si me pide bajas de vacío, pues tendría que hacer con el viajero del vacío. Si me pide bajas de arco, tendría que hacer con el boca de tormentas. Y si me pide bajas de solares, pues tendría que hacerlo con el helado del sol. Pero bueno, las armas van a ser estas. El naval yuyu, por supuesto, en este personaje es casi obligatorio. El acoplado más uno, o el meteoro zen, ya veremos cómo se desarrolla la partida. Y la locura de Ululin gradada, que es el lanzarroides de la Raid. Y poco más, el equipamiento, pues bueno. Ayer conseguí infundir a 3.30 las prendas del sol alado, porque me tocó en el ocaso que hice con Unai, que también lo tenéis en el canal, chavales. Si queréis verlo, ahí está entero. Y bueno, me tocó un pecho amarillo, un pecho excepcional. Bueno, se lo infundí a mi pecho y bueno, así subí un poquito más de nivel. Y poco más, ya no quedará demasiado para que estén los de los contratos. 22 segundos, muy bien, esto ya está. Esto está a puntito de empezar. Así consigo que se una mi amigo Winter por hacerlos con él. Pero no tenía mucha pinta. 3, 2, 1... Placa, placa. Contratitos nuevos. Consigue 10.000 sin morir, vale, este puede ser fácil. Bajas con granada, este puede ser fácil. Bajas con arma de vacío. Esto es lo que decía antes, chicos, del vacío y demás. Pero bueno, dice con armas, así que da igual la subclase. 50 Vex. Y patrullar Marte. Bueno, pues sin más dilación, me voy a ir a Marte. O sea, sin pensarlo. Así me hago el contrato de Marte. Y si me sale algún Vex, que hay alguna zona que tenga algún Vex, pues bien. Y si no, pues mala suerte. Lo vamos a ver. Pero en principio vamos a hacer la de patrullar Marte. Esa es la más rápida. De paso voy haciendo a la vez el de 10.000 de experiencia sin morir. Y de paso voy matando con armas de vacío. Y así hago todos los contratos a la vez. Más contratos. Ay, como estoy mal. Así que no, me voy a poner un arma de vacío. Que resulta que tengo las dos estas. Así que perfecto. Pero creo que me voy a poner la espada. Ah, no la tengo aquí, qué pena. Nada. Y nada, vamos a ver qué patrullitas hay. Vamos a ver a mí. A la estrellita. Me gusta hacer patrullas, chicos, porque siempre te puedes soltar también alguna moneda extraña, lume, y cositas que ya que hay que hacer la patrulla, o sea, que hay que patrullar Marte para hacer la misión, pues, qué menos que hacer patrullas. Y te va dando cositas, por lo menos. Bien, vamos aquí, recibir misión. Voy a poner esto poseído. Los engramas verdes, qué mierda. Pues, hasta allí. En este colibrí del año 1, que no lo he cambiado. La verdad es que, chicos, ya sabéis que yo siempre juego con el cazador. Es mi personaje favorito. Y ahora, bueno, he cogido otra vez al hechicero. Porque, a ver, os explico un poquito. Yo tenía, cuando salió el segundo año de Destiny, digamos, cuando salió Tekken King. Yo ahí, pues, lo cogí desde el principio, con un nivel de acento aceptable y demás. Entonces, pues, subí al 310, que entonces era el máximo. Subí enseguida. Y otro, subí a los primeros de toda la gente que yo jugaba. Y ahí, pues, conseguí prácticamente todas las armas que se iban saliendo. Las cosas, los secretos que iban saliendo, los hacía. Entonces, lo que quiero es conseguir eso en Rise of Iron. Pero la verdad es que, como dejé de jugar, con la salida de Call of Duty, toda la gente dejó de jugar este juego. Y, bueno, me quedé bastante marginadillo. Así que, pues, no jugar. Solo decidí dejarlo definitivamente. O eso pensaba yo. Y, bueno, con la salida de Rise of Iron, pues, he vuelto a coger un poquito de interés. La gente también empieza a jugar un poquito más. Entonces, lo hemos cogido otra vez. Pero ya os digo que se suponía que el nivel máximo era 335. Y yo, mi mejor personaje, que es el cazador, lo llevo a 328 o 329. No estoy seguro. O sea, que estoy a seis niveles del máximo a una semana. Esa nivel del EFE. Eso va bastante mal. Pero, bueno, como también tengo hasta el 326. Prefiero tener a los dos personajes casi ultra chetados que tener uno ultra chetado. Porque, bueno, así siempre puedo jugar yo solo con un personaje y con la gente o con los que quieran jugar conmigo o con otro personaje. Así que, bueno, está muy bien. La verdad es que, señor Winter, ya te prometí que jugaría contigo, que te esperaría Rise of Irons. Y con el cazador, o sea, con el hechicero, de hecho, mi hechicero solo es para jugar contigo. O bueno, para jugar contigo para que los salgas Rise of Irons. Esperarte hasta que llegues tú o hasta que vayamos a nave, ¿no? Pero en el cazador, no, chicos. El cazador va a intentar subir vídeos diarios con cositas nuevas que vayan saliendo. Todo lo que me vaya enterando y vaya consiguiendo. Lo intentaré compartir con vosotros. Ahora que este es siempre la última de todas las novedades de Destiny y, bueno, de todos los juegos que suelo subir yo, vamos. El FIFA 17 parece ser que va a haber un problema. No sé seguro si por fin lo vamos a poder comprar. Pero bueno, espero que sí. Y traeros muchos más vídeos con Ruperto. Ya un FIFA nuevo a estrenar. Y una cooperativa nueva. Una cooperativa nueva. Yo tengo muchas ganas, la verdad. Pero, ya os digo. Es posible que tengamos un problemita y no tenga el FIFA 17 el día que sale, por lo menos. Bueno, chicos. No os preocupéis que el Rise of Irons ya está apagado. Ya está reservado. Y ese no va a faltar. Ese mismito ya que salga, si factores externos no me lo impiden. Veas el trabajo, veas familia, problemas, lo que sea. Aquí está, chicos. Está viendo dos vídeos diarios. Fresquitos, fresquitos, fresquitos. Y acusión cumplida. Bien, la baliza ya está hecha. Vamos a buscar. Unos cabales. O bueno, más enemigos en general. Los mato con escopeta de vacío. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Pues vamos a hacer más patrullitas. Vaya. Nada, chicos. Si queréis consejos de cómo subir de nivel, de farmear engramas, de lo que sea. Ya sabéis. Me dejáis un comentario. Intentaré leer y contestar a todos los comentarios que me vayáis dejando. A no ser, claro, que tenga una acogida en los vídeos de increíble y no me dé tiempo a contestar todos los comentarios. Que ojalá, la verdad. Ojalá llegue a esa situación de que tenga tantos comentarios de que no me dé tiempo realmente a contestarlos a todos. Pero bueno, si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, se aceptan aquí. Sugerencias para retos, preguntas, lo que sea. De hecho, si queréis farmear engramas amarillos, tenéis en mi canal un link con un vídeo bastante bueno que hice. Farmeándolos en la misión Reagricidio. Y os lo recomiendo, chicos, porque están muy, muy bien. Bien, con estas tres bajas hemos acabado de patrullar Marte. Así que me voy a ir a por los Vex. Porque aquí no me van a salir demasiados. Y toca matar Vex. Y toca matar Vex. Y otra vez es porque estoy limpiando de esto. Estos pudiendo matar Vex. Esos son los que tengo que matar realmente. Aquí hay más peñita. Ah, coño, si queda un asalto. Vale, se me voy a olvidar. Pensaba que estaba en patrulla todavía. Vale, vale. Se me voy a olvidar que me metí en un asalto. A buscar a dos Vex. Así que... Buah. Nivel 33. Nivel 24. Bien, bien. Parece que hay gente que queda peor que yo todavía. Detecto a varios sirvientes que bloquean la ruta hacia el Nexus. Acabo de ver este asalto para menos. Ahora que eliminarte. Voy a dejar a aquellos porque no me están dejando ninguno de los mamones. Madre mía, me quedo arrascado. Qué mal. Nos quedan todos. Tengo que la gente haciendo lo mismo que yo. Porque van a tratar lo mismo. Están haciendo lo mismo que yo. Es que me están robando las bajas. No estoy avanzando nada. Y no estoy matando Vex. Así que todo bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Guadamos cuantos todavía con vacío. Que pa' dónde vas. Aquí va. Eh, mierda, la cagao. Bueno, es igual. Me van a matar en una asalto así. Esperando. Pues sí, me matan. Madre mía, pollo. Madre mía. Me van a caer en animarme. Gracias, Andréx. Madre mía. Me vas a tomar la super. Me matan aquí. Madre mía. Tienen que estar flipando. Vale, vale, venga, va. Vamos a perder el tiempo, pollo, coño. Vamos. Vamos, vamos. Vale, vale, ya está, por aquí. Ya está, chicos, perdonad. Otro pequeño lapsus. Es lo que tiene. Despertarse a las 9 de la mañana. Ponerse a editar vídeos. Y luego poners a jugar al Destiny a tiempo para los contratos. Para que salgan. El momento que salgan, poder hacer el vídeo. Y poder subirlo lo antes posible para vosotros, chicos. Para que no os llegue el vídeo a las 9 de la noche como ayer. Pido disculpas también por eso. Pero no puedo hacer la cosa. Tener en cuenta que trabajo todas las tardes. Y, uff, hago lo que puedo. Venga, venga. Vex, Vex. Quiero Vex. ¿A qué Vex? ¡Los armes, los cabrones! ¡Los armes, los armes, los armes! ¡Los armes, los armes, los armes! ¡Los armes, los armes, los armes! ¡Los armes, los armes! ¡Los armes, los armes, los armes! ¡Los armes, los armes, los armes! No sé cuándo se le mata, pero alguno seguro que mata. Ya llega el nexo de los huevos. Yo voy a bajar abajo porque realmente será fácil y demás. Si, si, baila, baila. Voy a ir para abajo. Vex. Voy a matar a Vex a tope. Voy para abajo. Y este... Primero asalto es lo que menos me importa. Quiero matar a Vex. ¡No me doy! ¡Madre mía! ¡Que mal estoy jugando! ¡Madre mía! ¡No muere! ¡Vale! Esto quería yo. Un poquito de balas. Fuera. ¡Me lo roban! Me parece estupendo. Se está abriendo el nexo. Me parece estupendo. Me parece una roba en las locas. Pequeños fucking bastards. Como que voy a ir a por aquí. ¡Eh! Me he atascado. ¡Venga! ¡Saca bichos! ¡Saca bichos! Ya ha habido lo que me quita, chicos. Me está dando de pleno. Me quita nada. Ahí están los Vex. Me quedó sin balas, mejor no. Fuera. Me puedes matar. Las olas que quiero. Tengo la radiancia. Maldito Secrion. Dentro del nexo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y a matar los máximos posibles Y ahí está Luz explosiva Y con la luz explosiva Que es el cuarto contratito que puedo sacar Sacamos el quinto y último Que es el de los 10.000 sin morir Voy a irme por aquí para que no me maten Mientras lo hago Solo me faltaría eso Y aquí está chicos Uno, dos, tres Veis como sube la barra verde Cuatro y cinco Y me da la monedita extraña Perfecto Así que nada chicos Hasta aquí los contratitos de hoy Mañana más ya lo sabéis Pasaros por mi canal Hay un montón de vídeos de Destiny Que seguro que os gustan y os interesan Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!